se ha grabado. No pasa nada. No, se ha grabado la sesión. Nada. No se ha grabado. Nada. Ahora le he dado, eh. Vale, vale. Pero estamos en directo, ¿no, Ferran? Hoy tampoco. Ahora sí, ahora sí. Antes no. Sí. Ahora sí, antes no. O sea, no estábamos ni en directo ni grabando ni nada. Nada de nada. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ya se sabe. Cosas del directo. Bueno. Sí. Lo tendrás que volver a hacer, ¿no? Sí, lo tengo que volver a hacer. Tú te marchas ya, ¿no? Sí, yo te tengo que dejar. Vale, vale, vale. David, yo ahora, yo ahora aquí, de tener una señal, entraré. ¿Sabes? Sí, y vuelves a grabar, sí. Y volveré a entrar, ¿eh? Volveré a entrar a por la segunda patita. Vale. De acuerdo. Muy bien. ¿Ves? La tienes ahí, ¿eh? La señal. Sí. La tienes ahí en cualquier momento. Ahí. ¿Ves? 20, 55, 20. Es insuficiente, ¿sabes? Es insuficiente, ¿eh? Podría ser esto la primera patita y la segunda, que todavía... ¿Quieres que te muestre los internos? Vale, pásalo, sí, sí, sí. Vale. Pues no compartir pantalla, ¿eh? Ah, vale, vale. O me lo pasas por un pantallazo. Como quieras, sí. Casi mejor, por no. Paso el pantallazo, ¿eh? No. Paso el pantallazo. Todo. Lo paso por este. Sí, sí, sí. David, personalmente, si ahora aquí me consolida xa igual a bc, que no sé si esto es bc, y aquí se me queda así, y veo una señal fuerte, me voy a ir a hacer el segundo, de acuerdo, ¿eh? Te lo vas a perder, no estarás, pero... Bueno, no pasa nada. Sí, sí. Ya lo miraré después, si lo has grabado o lo que sea, ya lo comentamos. Sí, 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 perfecto. He pasado la cámara. A ver, la miro, ¿eh? Sí. Sí. Voy. Y hasta te dejo que si no... Esta es, ¿eh? Vale, estás en el canal de regresión. El internal es muy negativo, ¿eh? Sí. Este de aquí necesitaría algo así, ¿eh? Aquí. Sí, así está como lateral aquí. Sí. David, mi experiencia es que me suelo pasar de listo y aquí, como ahora, estoy con los alumnos, le suelo dar, ¿sabes? Y es probabilístico. ¿Qué probabilidad tengo? La tengo a favor, sí, pero no tengo un cien por cien. En cambio aquí, en cambio aquí sí que la tengo. Entonces, ahora cuando tú no me veas, igual comete una indisciplina, ¿eh? Porque claro, en los internals, ¿ves que no me dan? No. No me dan. No, no. No me dan los internals. Es una buena zona. Excelente. Pero... Y la idea puede no ser mala. Se están rompiendo. Me voy al profile para ver rotura de... Vale, David, gracias, ¿eh? Gracias. De nada. Gracias. Adiós, 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 adiós. Chao. Bueno, buenas tardes. Perdonadme que no le di al botón y no le di al botón de compartir la pantalla y sencillamente, pues, no quedó grabado, ¿eh? O no se veía lo que estábamos haciendo. Estaba con un exalumno y amigo, el cual hemos estado haciendo scalping. Básicamente, venimos haciendo scalping con el sistema de Berniman y usando el order flow. En ese sentido, ¿qué teníamos? Teníamos que el precio venía de esta zona en el big picture y tenemos un change in value perception, un cambio, una migración en la percepción del valor, pasando de este POC 1 a este POC 2. Esta era la idea de hoy, saber si el precio cruzaría o no cruzaría. Efectivamente, el precio ha penetrado, como vemos, en esa zona. Vamos a ver si consolida en esta tarde. Consume tiempo. La cual cosa le daría mañana. Ánimos. Atacar este POC. O, por el contrario, al final de la sesión no podemos cantar victoria. El precio está costando entrar en esa área de valor. Podría salir de ella, testearla por el otro lado y inexorablemente venir a testear aquí. Por ello, bueno, teníamos una tendencia alcista simplemente por la reentrada en este nivel. Y venimos haciendo el sistema de Berniman, que para nosotros cumple inexorablemente dos condiciones sine qua non. La primera es la rotura estructural. ¿Cómo entiende Berniman una rotura estructural? Pues la podríamos hacer a modo de metáfora, como si esto fuera un cuerpo planetario, un planeta que tiene su gravedad, y cuando la nave espacial despega de él, hay un momento que la gravedad, la gravedad ya queda liberada. Y por ende, aquí y solo aquí, se cumple la primera condición. La segunda condición es de order flow. Un movimiento en la cinta. A menudo, como justamente ahora con David estábamos viendo, se nos produce señales de order flow. Pero, como vemos en este ejemplo, tengo un cuerpo celeste, pero el precio, la nave espacial, no se me escapó de la gravedad, sino que quedó presa en él. Por ello motivo, sí, hemos visto una señal de order flow, pero no tengo las segundas condiciones. A menudo, tenemos también, en el caso inverso, una rotura de estructuras, pero, por el contrario, no tengo señal de order flow. Y al no tener señal de order flow, pues, no puedo entrar tampoco. Se tienen que dar las dos. Básicamente, eso es lo que hemos hecho. Y, como podemos ver, tenemos una señal aquí, que es la que hemos tomado hasta aquí. Y luego, hemos tomado otra señal acá, que la hemos cerrado acá. Vamos a ver por qué. Por qué acá. El por qué está en una estructura macro, la cual la podremos ver así mejor. Es decir, venimos de un contexto en el cual el precio nos giró en V con el COVID y nos hizo un impulso. Tras este impulso, está validando este CRIC. En cada uno de los test a este CRIC, está saliendo una gran demanda. Y, ciertamente, en la tarde de ayer y de hoy, no ha sido una excepción. ¿Podrán cruzar esta directriz, que es la cual me ha hecho cerrar el segundo de los largos? Yo creo que no. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no podrá. Esto ya es una opinión subjetiva y sin ningún fundamento. Creo que no. Y me baso en este impulso noble y contundente de aquí. Por lo tanto, apuesto a que no me romperá. Y, por ende, voy a salir de la zona de profile macro que entré para volver a atacar este nivel. Vamos a ver el nivel del segundo cierre. El primero es este de ahí. Y el segundo es este de aquí. Y, obviamente, aquí no voy a poder. ¿De acuerdo? Apuesto a que no podrá. Apuesto a que no podrá. Y, por lo tanto, si no puede, en esta directriz que pasa por aquí, esperemos que haga otro intentona esta tarde, si no puede, apuesto en el big picture, reentrada en el lugar de donde viene y testeo de esta zona del 3.000. Muy bien. Seguimos tradeando, haciendo trading. Nos preocupa bien poco todo lo que acabamos de decir, ya que en el scalping me importa la tendencia primaria bien poco. Yo veo la última tendencia prevaleciente y, mientras tenga señales, las iré tomando. Querría ahora tomar una segunda señal, una segunda señal, una tercera señal. La verdad, no. No, porque creo que esto es muy fuerte y le costará mucho de romper. Y ya estoy argumentando que no lo podrá. Lo que sí podría admitir es un doble toque, pues yo que sé, en vela de cuatro horas o de una hora. Y, seguidamente, otro test y ya Dios dirá. Pero, en este scalping que estamos haciendo, pues sencillamente podría, todavía en la tarde de hoy, ir a buscar este movimiento. Obviamente, en tanto en cuanto, me rompan esta estructura y la cinta nos dé entrada. Veamos, en cualquier caso, las entradas que hemos hecho con David. Lástima que no se grabó. Me sabe mal, es que hablar, tradear, compartir, no le di al botón de mostrar mi pantalla. En cualquier caso, lo hemos hecho únicamente leyendo la cinta. Leyendo la cinta, leyendo la cinta y quedaron, quedaron ahí escondidas ya las entradas. ¿De acuerdo? Quedaron escondidas las entradas. Diecisiete cincuenta y uno, me estoy teniendo una entrada. Aquí. Sabemos, es esta de aquí. De hecho, no me ha roto la estructura macro. No me ha roto esta estructura de aquí. Sí, pero, ni que sea modo didáctico, le intentaría tomarla. ¿De acuerdo? Tomar esta entradita. Vayamos a ver cómo la cinta. Cinta, ciento, diez, diecisiete cincuenta y uno. Vamos a intentar entrar. Cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Voy a marcar exactamente dónde es. Ahí, ahí está. Vale. Esa entrada es buena, ¿eh? Vamos a tomarla. Vamos a tomarla. Pero, pero, cuidado. Es, seamos disciplinados y esperemos la rotura de la estructura. A la que me rompa la estructura, la tomaré. Porque la cinta, tengo realmente un, una señal que es esta de ahí. Esto es ciento diez. ¿Eh? Me voy a esperar. Me voy a esperar. No tomaré este pullback. Voy a surfear la ola. Voy a surfear la ola. Y yo necesito que realmente me vengan aquí. Una entrada retrasada. Vamos a esperar. Llevamos toda la tarde con David haciendo. Estas son las entradas que hemos tenido. Esta es la primera. Hacemos scalping. Esa es la segunda. Fijaros cómo entramos tarde, ¿eh? Siempre tarde. Y esta de ahí, quería cerrar, pero le di a comprar. Finalmente, no ha podido ser. Ahí hemos perdido dinero. Por suerte, bien poco. Muy bien. Vayamos a ver cómo está evolucionando. La cinta. No hay prisa. No hay prisa alguna. Y aquí estaremos. El 7,51 es esta de ahí. Poco temprana, toda la entrada. Esta sería el nivel. Este sería el nivel, ¿eh? Este sería el nivel de aquí, de aquí arriba. Vamos a esperar. Vamos a pillar las 6, que se van a comer en Chicago, y nos pueden tener una hora pendiente aquí. Normalmente, de 6 a 7, cuando rompen, no lo hace con la misma convicción. Voy a bajar aquí a 15 minutos. Vale. La idea se entiende, ¿eh? Quiero un segundo test al nivel. Un primer test. Una patita. Dos patitas. Y un segundo test al nivel. En realidad, aquí, vamos a la cinta y estar al pendiente de, vale, de la señal. Nada. Nada de nada. Tenemos la tarde por delante. Bueno, tengo unas preguntas. La primera entrada es 16,50. 16,50. A ver si hice un pantallazo. No. 16,50. Y la otra pregunta, que me dicen, estoy en demo. Efectivamente. Como siempre, el objetivo es didáctico-educativo. Y estamos tradeando en demo. Y la tercera pregunta, no hay más preguntas. La configuración de la cinta es bien simple. Marco con fosforito, above-ask y below-beat. Above-ask en fosforito, verde, below-beat en fosforito, acá. Ahora, vamos a explicar esa señal de entrada corta. Aquí, cuando vinieron. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar a que me dé la señal. No puedo tirarme a la piscina. ¿De acuerdo? No puedo tirarme porque le falta. Si bien, sí que debo de admitir que esos 110 es suficiente, ¿verdad? Pero, honestamente, me gustaría tener más chichi. Más, más, más. Podemos esperar. Y ganas tengo, ¿eh? A probar. A la que me entre volumen, 50, 40, ya es suficiente, ¿eh? Ya le voy a dar. Vale. Como no quieren, pues si no quieren, no quieren. Fijémonos en esta entrada, la cual es bien simple. Sube que te llevo de todos estos largos de aquí. Les dejan pillados a contrapie, bajan y por debajo de este nivel me aparecen stops. Stops de compradores. ¿Eh? Below bit. Me están saltando. Estoy mirando si me aparece, ¿eh? Below bit. Ordenes de venta. Ordenes de venta mercado. Ordenes de venta mercado que no pueden desarrollar el precio. Decíamos con David, al inicio de la conexión, xa igual a bc. xa igual a bc. Pero, ¿qué estoy esperando? Un fallo de c. Estoy esperando un fallo de c que se ha producido aquí. xa no es igual a bc. Seguidamente, cuando tengo el salto de stops por debajo de este nivel, que no desarrollan, stops de venta son órdenes de venta mercado. Que no me desarrollan, me aparecen las compras. Señal de compra. ¿Por qué no la tomo, esta señal? Bien simple. Porque no me ha salido la nave espacial del cuerpo celeste. Una señal que desechamos. No sé si se retransmitió bien con David. Aquí tengo la segunda señal. Nuevamente lo mismo, pero básicamente, señal de compra en este nivel. Aquí la tenemos. Absorción, señal de compra. ¿Por qué no la tomo nuevamente? No tomo esta, no tomo la otra. Simplemente porque yo necesito que de este profile, que es un cuerpo celeste, un planeta, atrae la gravedad, como tal, atrae al precio y no deja la nave espacial salir de ella. Es por este motivo, es por este motivo que nada de nada. ¿De acuerdo? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que tengo la la pérdida del nivel. Todavía no, ¿verdad? pero está caliente la cosa. Está caliente la cosa. Tenemos una señal desechada, otra señal desechada, desde luego me da confianza a tomarla aquí, pero necesito una tercera y última señal cuando me rompan este nivel. Vamos a ello. Nada de nada. paciencia. Vale, me pregunta Sergio. Sí, estoy haciendo el sistema de Berniman, puro y duro. Estoy haciendo el sistema de Berniman. Por ello estoy usando el profile. ¿Cómo lo usa Berniman? Las dos condiciones que marqué al inicio. Lo único que si bien nuestra especialidad es la lectura de la cinta y en lo que nos sentimos cómodos y a gusto, pues, para contestarla a Sergio, hemos añadido cositas. ¿Qué más cositas hemos añadido? Pues, si también nos gusta mucho la estructura, pues, oye, también la usaremos. Es decir, ya vemos que aquí algo hay en esa estructura. ¿De acuerdo? vayamos a esperar a ver si nos dan esta idea, igual es una idea de bombero, pero es nuestra idea de dos toques aquí, dos toques y luego Dios dirá, yo sinceramente no creo que me rompan hoy este nivel y si lo rompen, pues lo rompen, pero en principio no creo que lo rompan. Vayamos acá, vayamos a ver la compra, vayamos a ver la cinta, no tengo, ¿eh? Cachis en la mar, falta, tranquilo, disciplina, tenemos toda la tarde, estaremos atentos, vale, veintiuno, insuficiente, queda un minuto para esta vela, es de dos, no, no, no es el sistema de Rubén, ni mucho menos, precisamente la verdad no me gusta el sistema este que citáis, la, me dice Adrián efectivamente la, el profile empieza sesión americana, RTH, ahora vamos a jugar, muy bien, le voy a dar ya, porque este intentona de bajada no está fructificando, ¿de acuerdo? Order pending. Muy bien, pues ahora nada, vamos a monitorizar el precio, y vamos a ver qué hace, vale, muy bien, ¿en qué se basa el order flow? Propiamente en esta entrada, no, no, la verdad, no, veintiuno, no, yo dije antes, pedía cincuenta, sesenta, ¿me han roto el, el profile? ¿me han roto el profile? Pues sí, aparentemente, sí que parece que me lo han roto, ¿eh? pero, pero, para mí, la fuerza, la convicción, está en estas dos señales, ¿eh? Esta primera absorción que se dio aquí, y en esta entrada que se dio aquí. Punto uno. Punto dos. Realmente, cuando intentaron girar el precio, diecisiete cuarenta y uno, no pudieron, ¿eh? Es que no le hace ni daño al precio. Y, por último, tenemos diecisiete cincuenta y uno, esta entrada definitiva. Realmente, no tengo tanto la señal aquí, como suele ser habitual, sino que me estoy apoyando en esto de ahí. muy bien, ahora estaremos pendiente de, realmente, si el precio, pues, me venga aquí, y cuando me venga aquí, sencillamente, a la primera de cambio, a la primera de cambio, yo me estaré saliendo, porque eso es scalping, y no voy a, a comerme yo, a tragarme el marrón de tradear con un, con un pullback. Aquí no, no, ¿eh? Cuanto más se cierre, mejor. O sea, que si me deciden hacer un bastoncito ahí, realmente, no me, no me gustaría. Los puntos azules, sencillamente, he pasado, las de cosas que yo veo en la cinta, me las he pasado ahí. ¿De acuerdo? Vale, pues ya están saliendo. Ahora aquí, lógicamente, les costará un pelín, ¿eh? Pasar el, pasar el de esto, ¿eh? Les costará pasar el, el máximo, ¿de acuerdo? Les costará pasar el máximo. Vale, sale venta, el PIB que no cometa el error. Vale, clímax, sale venta, intento salir, order pending, intento salir una, order canceled, no me ha, no me ha rellenado, me caches en la mar, me caches en la mar, order filled. Es un clímax sobre, ¿veis el clímax? Sobre el de esto, ¿eh? ¿Veis el clímax? Como, lo que ha hecho, ¿cómo ha salido la venta? ¿Cómo han saltado a Bobask? ¿De acuerdo? Ya está, ¿eh? Esto ya está. Order pending. Ahí está. Esto está pensado para las pruebas de Top Step, ¿de acuerdo? Esto está pensado para la realización de las pruebas Top Step, el sistema. Vamos a ver esto. ¿Veis el clímax? ¿Veis el clímax? Y esta venta no me gusta, ¿de acuerdo? No me gusta un pelo, esta venta. Más en este punto. A la que de esto. Otro pequeño achuchón. ¿Qué sabemos? Sabemos algo, necesito estar pendiente de la, de la operación, ¿eh? Sabemos que a menudo, sabemos que a menudo, cuando necesito estar pendiente de la operación. Bueno, es igual. Vamos a cerrarlo y explicaremos el... Order Pending. Order Filled. Order Cancelled. Vale, lo cierro para poder explicar. ¿Qué sabemos? Sabemos que, cuando me aparece, aquí esta venta, le pongo un puntito rojo, que es esto de ahí, el precio, sigue subiendo por momentum, pero yo ya pongo, mi dedo en el ratón, para salir. ¿De acuerdo? Es un poco este caso. Aquí vimos la venta, no salimos, pues Dios quiso, que subieran un poquito más, eso yo ahí, no puedo hacer nada, cosas del azar, y ya cayeron, y hasta la siguiente. En este caso, lo mismo, ¿eh? En este caso, tenemos también, 18-10 salida de venta, salieron un poquito más, yo no supe cerrar correctamente, pero este, esto se puede aprovechar un pelín, si tenemos sangre fría, cuando, cuando tenemos esto, podemos esperar el de esto. Para mí, se ha cumplido, el plan, que es, un toque, y otro toque, a este nivel, con toda sinceridad, no sé qué va a hacer el precio, si romperá este master, master, nivel, o, por el contrario, no podrá, tampoco me, me importa mucho, pero, estoy haciendo scalping, en definitiva, la idea macro, me interesa bien poco, ¿de acuerdo? Volvamos a ver, aquí, como el precio, si no puede, si no puede, penetrar, en, en, en este profile, por ese doble toque, sobre el nivel, no puede, cosa, que le dirigiría, inexorablemente, al POC, saldrá, a última hora, de, de esta, cambio, en la percepción del valor, tendríamos otro toque, y finalmente, a medio plazo, a final de semana, probablemente, el precio, testearía, nuevamente, lo que sería, el nivel macro, que el nivel macro, lo tenemos, ahí, ahí, este es el, el nivel macro, repito, si el precio, fracasa, en poder cruzar, esta directriz, que hemos trabajado, hoy, con este doble toque, el precio, se me dirigiría, a un nuevo testeo, aquí, la verdad, no sé, si me romperá, o no, pero sí sé, que si fracasa, en ese doble toque, se va a dirigir, a testear, si por el contrario, lo rompe, tengo cambio, en la percepción, del valor, recordemos, el value investing, y se me dirigirá, intentará, no sé, con, no sé, con, con qué convicción, testear, estos niveles máximos, poca cosa más, porque ahora aquí, no, yo aquí, no quiero estar, de acuerdo, yo aquí, taca, 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 aquí, esta no es mi guerra, de acuerdo, esta no es mi guerra, yo, momentum, cojo el momentum, un momentum, que han acumulado, y surge o la ola, de acuerdo, me gustaría ver, por un lado, qué está haciendo Berniman, vayamos a ver aquí, la consola, del día, 162 dólares, hemos tenido este error, y aquí, y, vamos a ver, el chart, la operativa, y ya está, venimos con este alumno, con, con David, que ha hecho, las pruebas, de, top step, y, pues, le estoy ayudando, a, le estoy ayudando, a, pues bueno, a optimizar, lo que él sabe, que sabe, un ex alumno, que sabe más que yo, como vemos, tradeamos, a favor de la tendencia, ahora está rompiendo, esta no es mi guerra, a apostar, si romperá o no, yo soy scalper, ahí, hago mi tramo, y listo, de acuerdo, muy bien, vayamos, Berniman, si pudiéramos, por la razón que sea, pudiéramos, ver, qué está haciendo, Berniman, a ver si ha tomado, también, qué entradas tomó, a ver, aparentemente, bastante parecido, en la primera del día, la primera del día, la segunda, seguramente, la publicará más tarde, y tendré curiosidad, por ver, si esta tercera, también, la tomó, o no la tomó, muy bien, alguna pregunta, ¿alguna pregunta? Pues nada, ya cerré el stop, que un compañero, me avisó, y listo, pues gracias por la atención, y perdonarme, que estuvimos aquí, con David, y no le di al botón, no le di al botón, no le di al botón, le di al botón, pero no, no compartí la pantalla, lo siento, gracias, gracias, un saludo, voy a estar ayudando a David, estos días de confinamiento, que la cosa está más tranquila, y nada, a ver si repetimos, esta experiencia, pues a cada día, la verdad que cada día, David lo está operando, con gran éxito, gracias, un saludo, gracias,